hola 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 cómo están muy buenas noches bienvenidos a una nueva emisión del social tv nosotros volvimos al country del chocke club de rosario un día con mucho viento así que mil disculpas seguramente se va a escuchar un poco de ruido y mis pelos van a estar más que volados y te cuento que nos puedes seguir en nuestras redes nos puedes seguir en facebook en instagram que se llaman el social tv y también mirarnos en nuestros canales de hd el 617 de cable visión y el 805 de cable hogar para comenzar nuestro segmento rosarinos por el mundo nos fuimos hasta miami y charlamos con felipe martínez carbonell que nos contó sobre su último corto retrato imaginario que ya fue presentado en los principales festivales de cine del mundo una charla muy amena y para disfrutar un placer tenerte hoy acá con nosotros traerte a rosario por un ratito nuevamente gracias gracias por el espacio gracias por la por por la entrevista estoy bueno estoy contento de poder estar hablando con alguien de rosario y como siempre me gusta estar en contacto con la ciudad de rosario lo que más pueda bueno cuando fue que nació este amor tuyo por el cine cuando dejaste porque entiendo que también haces o te gustan otras actividades que tienen que ver con lo artístico pero evidentemente esta le ganó a las otras es verdad es verdad o sea a mí me encanta todavía pintar me van a hacer esculturas me encanta escribir y bueno de hecho escribo guiones de cine pero pero donde me enfoque donde decía hacer mi camino fue pueden hacer películas y no sólo escribirlas sino también realizarlas hacerlas posibles llevarla a la pantalla grande mediante la producción bueno vamos puntualmente entonces a este corto que ha dado que hablar que ha llegado acá rosario los rosarinos nos enteramos de que tenemos un rosarino por export con un cortometraje que se está presentando a los principales festivales de cine del mundo así que es así es la la idea de retrato imaginario que es el cortometraje bueno además de querer demostrar de la historia que es sobre valeria que es una chica es una artista con concierto desequilibrio mental que no puede distinguir entre lo real y imaginario es una historia de terror fantasía y suspenso pero además es una historia que habla sobre sobre la opresión sobre el dolor y las vamos a poder ver próximamente en amazon en hbo donde vamos a poder ver así es una vez que terminó el circuito de festivales vamos a estar en amazon y en hbo en las plataformas de streaming para poder llegar a mucha más gente de además de bueno de la audiencia que los festivales manejan bueno felipe un placer tenerte con nosotros muchísimas gracias por este ratito que nos diste para charlar para terminar de conocerte para que te conozcan a lo mejor mucha gente que no te conoce y todos los éxitos para todos los festivales sabemos que nos está representando como un campeón así que muchísimas gracias muchas gracias a vos maría jose un beso grande un beso grande hola llegaste a casa si estoy por entrar acordate sacate las zapatillas dejarlas en la puerta lavate las manos y después con el rociador de alcohol limpia lo que trajiste quedate tranquila si aplicas correctamente y las medidas de higiene la vacuna sos vos llegó el momento de nuestro programa estoy peinada con mucho movimiento y con más movimiento aún por este viento que no para de soplar por la gente de burgués difusión que está en dorrego 878 también podés acceder a través de sus redes sociales para sacar tu próximo turno mirá lo que es este vestido camisero que tengo hoy súper colorido de la nueva colección ya primavera verano 2021 de la ropa de estela acercate ahí para llevar tu regalo para el día de la madre o para hacerte vos tu propio regalo no sabes lo que es todo lo nuevo que ya trajeron tienen su local por supuesto en ficherton también en el shopping del siglo y su outlet en alberghi maxi lentes esto es lo que se viene chicas así que tienen que tener uno como estos que donde los conseguís en óptica se usa en rosario que está en córdoba 2079 ya sabes vas allí tenés la mejor atención y la mejor calidad y todos los diseños en lentes de sol y de recetas cartera increíble de la colección juanita jo con tira larga también la manijita para hacer la corta este bolsito divino y las plataformas en color negro tienen hacía de la vista parecen que son pesadas pero son súper cómodas son de la colección todo de verde manzana verde manzana tiene dos locales uno en zona sur el otro en el shopping del siglo y también podés comprar a través de su página web verde manzana ok punto com punto a la ropa de estela tarragona 336 bis ficherton óptica ceus córdoba 2079 aceptan todas las tarjetas y obras sociales verde manzana planta baja shopping del siglo y regimiento 11 879 los mejores precios y la mejor calidad en artículos de limpieza productos capilares y fragancias nacionales los encontrás en perfumería sana puedes acceder siendo cualquiera de sus locales o también a través de su página web ana perfumerías online puntocom punto a perfumerías ana nueva dirección san luis 1275 y demás sucursales llega la primavera y con ella los primeros calores y las veredas que tanto extrañábamos en el corazón de pichincha encontrás chicharra tan vigente como el primer día esto es en brown y poirredón allí vas a poder disfrutar de las mejores carnes a las brasas chicharra chicharra asador a las brasas fue irredón 1 rosario y hoy le damos la bienvenida a leo sale lo importamos de otra provincia en realidad de la provincia de la que hoy nos va a hablar porque porque él es especialista en destinos destinos turísticos ha viajado por toda la argentina seguramente y en el exterior también conoce muchos pero muchos lugares él es el conductor de city tour tv en viajar tv le damos la bienvenida a leo y disfruta junto a nosotros los mejores destinos hoy salta hola amigos del social tv como están todos bienvenidos hoy arrancamos un nuevo segmento en donde lo que vamos a hacer es lo que más nos gusta a todos y en estos momentos aún más todavía que es viajar así que agarramos tu valija vas preparando todo porque cada vez falta menos para que hagamos lo que a todos nos gusta que es viajar hoy el primer destino elegido es salta la linda uno de los lugares más hermosos de argentina y del mundo porque lo elegí principalmente porque tenemos conexión en rosario y vuelos semanales que ahora me imagino que en breve ya van a arrancar así que cada vez nos falta menos entonces hoy te elegí un top 5 también para ir preparando tu viaje este itinerario para después de la pandemia cuando todo esto ya se calme te vas a salta y nos vamos juntos a comer unas ricas empanadas zumitas tamales y disfrutar de lo lindo que tiene el norte argentino para este top five de los cinco imperdibles por salta te traje en el puesto número uno por supuesto la ciudad de salta que esto lo podés hacer caminando recorriendo porque es muy lindo para caminarla la plaza principal que la plaza 9 de julio y después tenés todos los alrededores que tenemos para recorrer monumentos museos edificios históricos y la tradición de salta se encuentra ahí en la ciudad de salta en el puesto número 2 cafayate que es un lugar espectacular conocido a nivel mundial por su famosísimo vino torrontés que te recomiendo que vayas a salta y hagas una recorrida por todas las bodegas y la ruta del vino que mejor que recorrerla en salta la linda en el puesto número 3 vamos a ir a cachi que es un pueblo chiquitito súper místico que nos transporta hace muchos años a la época colonial y se puedes ir y volver en el día te puedes quedar también si quedes obviamente pero es un lugar para ir y volver en el día en el puesto número 4 tenemos el tren a las nubes por supuesto conocido a nivel mundial es uno de los trenes más altos del planeta y uno de los pocos de argentina que siguen funcionando además el tren no es solamente un tren sino que es toda una experiencia que vas a pasar todo el día en el tren a las nubes y el puesto número 5 te dejo un lugar que quizás no lo conocías porque es muy novedoso en los últimos años se llama iruja es un pueblo enclavado en el medio de una montaña en donde las callecitas descienden está lleno de casitas muy muy lindas y es un lugar también para ir y te puedes quedar a dormir porque queda un poquito lejos acá te recomiendo hacer el trekking que hicimos nosotros que es este que estamos viendo ahora para que también un poquito de aventura un poco de ejercicio nunca viene mal un beso muy grande a maría josé cindre gracias por esta oportunidad y nosotros nos vamos preparando a ver acá el cámara que me pase vamos preparando y alistando para irnos a salta la linda que cada vez nos falta menos para viajar en entre pisos vas a encontrar la mayor variedad en pisos y muebles a medida aprovecha sus planes ahora 12 y ahora 18 para renovar cada espacio de tu casa seguilos en sus redes sociales entre pisos rosario entre pisos rosario pisos y muebles a medida seguinos en nuestras redes y estos tiempos de pandemia que corren nos han cambiado el estado de ánimo a casi todos a todos en su totalidad por eso nosotros convocamos hoy a mechi devoto licenciada nutrición que nos va a hablar puntualmente de la influencia que tiene la nutrición en tu estado de ánimo comida y emociones ese es el tema que va a abordar hoy mechi que la puede seguir también en sus redes sociales mechi devoto punto nutrición hola a todos mi nombre es mercedes devoto soy licenciada en nutrición y hoy vengo a contarles sobre un tema que me parece súper interesante y es la relación que existe entre la nutrición y el estado de ánimo si bien hoy en día todos sabemos que comer saludablemente y llevar a cabo una alimentación variada es fundamental para mantener un buen estado de salud creo que a menudo desconocemos otros beneficios que la alimentación nos brinda como por ejemplo que los alimentos que nosotros solemos ingerir repercuten directamente sobre nuestro estado de ánimo creo también que la cuarentena ha sido un poco extensa y todos coincidimos en que quizás el estado de ánimo es uno de los aspectos que más fluctuaciones y altibajos ha sufrido y si bien el estado de ánimo tiene que ver directamente con factores personales así como también ambientales los alimentos repercuten sobre él y pueden favorecernos o desfavorecernos nuestro cuerpo es capaz de sintetizar la serotonina a partir de los alimentos que ingerimos por eso es súper importante consumir carnes, pescados, frutos secos y semillas así como también cereales integrales y legumbres ya que todos estos grupos de alimentos nos van a aportar gran contenido en triptófano que es un aminoácido esencial precursor en la síntesis de serotonina todos estos alimentos tienen también un alto contenido en zinc y en magnesio que son dos minerales fundamentales en este proceso así como también vitaminas del complejo B destacando la importancia de la actividad de la vitamina B9 o también denominada ácido fólico que está presente en un montón de alimentos pero particularmente en los vegetales de color verde como por ejemplo la espinaca y la selga, los repollitos de bruselas, el brócoli, los espárragos, los alcauciles y la lechuga creo también que es indispensable la exposición a la luz solar creo que es importante destacar la hidratación ya que es importantísimo hidratarse correctamente así como también la realización de ejercicio físico en forma regular y por último y no menos importante el descanso ya que también hay un montón de estudios que nos indican como la falta de sueño crónico mantiene altos los niveles de hormonas de estrés como por ejemplo el cortisol y la adrenalina y tienen un efecto súper perjudicial ya que hace que tardamos un montón de rendimiento físico y mental y también que altere nuestro humor y nuestro estado de ánimo bueno, espero que les haya sido útil esta información que anden muy bien y nos vemos la próxima CUP Producciones nos presenta el señor César Hernández uno de los principales estilistas, maquilladores y productores de nuestra ciudad su trabajo lo podés ver en cada uno de los eventos de moda, publicitarios y sociales que ocurren en Rosario a continuación su proceso creativo en una de las modelos de Nativa Models CUP Producciones lo contactás llamando al 448-8649 CUP Producciones Los chicos de lo de Granado siguen creciendo podés encontrar allí los mejores vinos, las mejores bebidas y también su propia cerveza ahora, además de todos los locales que seguro que hay uno cerca de tu casa también están en Alberdi en Boulevard Rondó 1837 esto es Boulevard Rondó y Puccio acercate a lo de Granado Club de Vinos lo de Granado tienda de vinos www.lodegranado.com.ar y siguiendo con el género películas de terror que inauguramos al principio de este programa con Felipe Martínez Carbonell y de la mano con que es octubre, el mes de Halloween la CONE nos preparó una serie de películas para aquellos que les gusta morirse de miedo Buenas, ¿cómo están? comenzó el mes de octubre de este 2020 y se acerca una celebración no propia pero que muchos y muchas de ustedes les gusta festejar se acerca Halloween y como todavía estamos imposibilitados de hacer grandes fiestas en el día de hoy vamos a repasar las películas que pueden llegar a encontrar en Netflix ideales para asustarnos en esta noche de brujas comenzamos con un auténtico clásico de clásicos estoy hablando de Psicosis esta obra maestra de Alfred Hitchcock de 1960 que en este 2020 está celebrando sus 60 años que cuenta con una escena que cambió la historia del cine para siempre y que el mismísimo Alfred Hitchcock modeló de manera obsesiva como si fuese una pieza independiente del resto de la película si todavía no la viste esta es mi primera gran recomendación mi segunda recomendación tiene que ver con Un Lugar Tranquilo una película del 2018 protagonizada por la icónica Emily Blunt y su marido en la vida real John Kaczynski es un thriller que fue reconocido por la prensa y premiado por diversos galardones un thriller que literalmente hablando te va a dejar con ganas de no emitir ningún tipo de sonido y seguimos con esta producción original de Netflix denominada Rebecca es una nueva adaptación de la novela que llevó Alfred Hitchcock al cine en 1940 y está protagonizada por Lily James esta actriz que ya nos ha conquistado en películas como Cenicienta y Mamma Mía esta vez va a interpretar una mujer que tiene que lidiar con la sombra de la difunta esposa de su actual pareja y para lo último dejé lo mejor a partir de este mes van a poder disfrutar en esta plataforma de streaming de nada más y nada menos que IT la película del argentino Andrés Muschietti que está basada en una de las novelas más famosas del rey indiscutible del género de terror Stephen King estos fueron tan solo 4 títulos de los tantos que pueden llegar a encontrar en Netflix para disfrutar en esta noche de brujas que se aproxima yo los saludo hasta la semana que viene escuchar para legislar dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe El tip de moda del día de la fecha es el Total Black que identifica a esta marca que es Onasaes que está recién llegada a Rosario a Multiespacio Casa España también por supuesto encontrás ropa de hombre y ropa deportiva en Multiespacio Casa España encontrás también marcas como Mua, Complot, París y Owlet de Osira hoy tengo un equipo del jean negro que es un infaltable un body muy sexy y la campera de cuero con detalles en plateado todo de Multiespacio Casa España que lo encontrás en España 768 en nuestra ciudad Multiespacio Casa España España 768 Esta semana escuelas del norte y sur de nuestro país participaron del Agro Makers Online iniciativa de la Bolsa de Comercio de Rosario la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Producción de la provincia y además la Universidad Austral más de 30 grupos participaron en proyectos sobre consumo y ahorro de energía cambio climático y también proyectos sostenibles para reducir el COVID-19 Y nos estamos por ir al corte antes de recomiendo el mejor curso de modelos que podés hacer en la ciudad de Rosario que es el de Nativa Models nos podés contactar a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram Nativa Models y también a través de nuestro WhatsApp 3415 192 229 Te recuerdo que todos los cursos tienen sus contenidos adaptados para que puedas hacerlo de manera online y ahora sí me voy al corte desde acá desde este lindísimo lugar las caballerizas del Shockey Club de Rosario vos no te mueves de ahí porque todavía hay mucho más Social TV para mí ¡Gracias! 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 Bienvenidos al segundo bloque de nuestro programa y lo hacemos en compañía del señor Oscar Fernández Fini que hoy nos va a hablar de la relación de las mujeres con los autos ¿Por qué? porque ya no es como antes en la que ellos eran los que elegían los autos hoy por hoy somos nosotras las mujeres y quién te dice lo mejor vos que estás del otro lado tenés la suerte de que alguien te regale este presente para el Día de la Madre a Oscar como siempre lo auspicia Líder la principal mayorista de Rosario en la región de productos capilares fragancias nacionales e internacionales y artículos de limpieza Líder mayorista número uno en perfumería y artículos de limpieza Hola bienvenidos al segundo bloque de Social TV y me vine a la planta baja de perfumería sana estamos aquí en uno de mis lugares preferidos en la parte de maquillajes de perfumes importados y nacionales y acordate que en el concurso que te acaba de contar María que vamos a elegir una mamá que va a ser ganadora absoluta en el Día de la Madre de muchísimos premios tenemos una fragancia importada de perfumería sana que te lo vas a perder absolutamente que no ahora voy a darle la bienvenida a mis amigas Silvia, Eliana y Julieta de una de las concesionarias más importantes de la ciudad de Rosario y te cuento que vos te podés autorregalar o que te regalen esta propuesta tan buena que te voy a mostrar el último C5 Citroën Aircross un auto fantástico pero para qué vamos a perder tiempo mirá las imágenes y empezá a pensar que vos podés ser la próxima que esté en el volante de este auto mirá en el volante ¡Gracias! Para despedirme, bueno, qué mejor que mostrarte fragancias importadas. Acordate que también aquí tenés muchísimas propuestas en la parte de artículos de higiene personal, bueno, mucho, mucho para venir y para ver con las chicas que están siempre predispuestas para atenderte bien. Te voy a mostrar, para despedirme, la cantidad de fragancias importadas que tenés acá, pero la propuesta de la perfumería es que si venís y compras una fragancia importada o te la regalan, tenés como regalo uno de los servicios a elección de la planta alta, donde tenés peluquería, perfumería, manicuría y muchísimas propuestas más. Será hasta la semana que viene un placer enorme estar en el mejor programa de la Ciudad de Rosario de eventos, de moda y con muchísima información cada semana. ¡Chao! Besos enormes, se despide María como siempre y nos encontramos la semana que viene. Y Oscar ya te lo adelantó, estamos organizando un gran sorteo Día de la Madre desde acá, desde Social TV. Seguinos en nuestras redes sociales, en Social TV, María Shindri, allí te vas a enterar cómo participar. Todos nuestros clientes tienen un regalo para vos y quien te dice, vos podés ser la gran ganadora. Burgués Difusión, Óptica Zeus, la ropa de Estela, Verde Manzana, Prana, también la Estética Narcisa, en donde te vas a poder hacer una súper depilación. Por supuesto que van a participar también Perfumería Sana. Todos nuestros clientes, no me quiero olvidar de ninguno. Osira, que todavía no te mostré nada, pero la semana que viene te voy a mostrar un lindísimo equipo. También Casa España. Bueno, ¿qué te puedo decir? Te llevas de todo, participá junto a nosotros de este gran sorteo. Y ahora que te conté del sorteo, ya no me queda nada. Me tengo que ir, pero ya sabés que solamente hasta el próximo sábado. Si vos querés formar parte de este programa con tu marca, nos podés llamar contactándonos en nuestro WhatsApp, 3415-192-229, o también a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, que se llaman El Social TV. Ahora sí nos vamos, ya sabés, hasta el sábado próximo a las 20.30 horas. Besos, amores. Chau. Chau.